Es una enorme grata sorpresa la posibilidad de volver a encontrarnos con el público, con la gente, de interactuar a través de la música, que es lo que uno intenta transmitir, intenta llevar de la mejor manera y bueno, es realmente una linda posibilidad esta que por intermedio del gobierno de San Carlos se va a comenzar a desarrollar a partir de este domingo. Exacto. Contanos un poquito, bueno, ¿quiénes integran La Revuelta? Bueno, La Revuelta en realidad es una banda jovencita, si bien nosotros no somos tan jovencitos dentro del rubro, pero La Revuelta es un grupo que surgió como una iniciativa en principio de formar canciones, darle idea a canciones que son íconos del rock nacional, que marcaron por ahí una época y que bueno, también uno se sentía en cierta manera representado y tirando ideas, consensuando con algunos amigos, surge La Revuelta, básicamente con Germán Ubay, que por una cuestión generacional por ahí también veíamos interesante esta propuesta, que uno que por ahí no viene por ahí desde otra formación musical, o interesaba incursionar en este género y fuimos convocando a algunos de los chicos integrantes, como por ejemplo Juan Valdés, que está en el bajo, Diego Chavarini, que es un reconocido percusionista de acá de San Carlos Centro, junto con Franco Américo en guitarra, que casualmente y gratamente los dos han sido alumnos míos, o sea que es una sensación rara y a la vez muy agradable el hecho de poder compartir con quienes fueron alumnos hoy un escenario. Ellos nos dieron el sí también y bueno, la propuesta surgió desde ese punto y así es como damos origen a La Revuelta. Claro, claro. Duilio, y durante estos meses, bueno, hubo meses un poco más estrictos, pero después pudieron juntarse, seguir ensayando, digamos, no perder la continuidad de lo que a ustedes les gusta hacer, y más en este momento, donde supongo que reencontrarse y hacer un poco de música, desde la parte emocional también está bueno, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros lo que hablábamos siempre es el hecho de la necesidad de sentirnos bendecidos por el hecho de tener en nuestras manos la posibilidad de sentir a través de la música y de hacer sentir a la gente esto que vos decías bien recién, que tiene que ver con la parte emocional y bueno, intentamos, como te decía, intentamos trasladarlo, buscamos la forma de reunirnos, la forma de hacer algunos trabajitos junto con un montón de amigos acá de San Carlos, músicos amigos, un montón de ellos que la verdad que siempre tenemos la mejor predisposición acá de San Carlos, realmente cuenta con músicos muy, muy buenos de una trayectoria importantísima y que realmente siempre nos hemos puesto en común con la idea de llevar la música lo más alto posible y tratar de generar espacio. Entonces, durante este tiempo de pandemia hemos puesto de acuerdo, hemos hecho algunas grabaciones desde los hogares, con ediciones que ha llevado su tiempo y tratando de ensamblar y de coordinar, inclusive con algunos músicos que son de localidades vecinas. Así que la verdad que siempre estuvimos tratando de no perder el hilo de lo que tiene que ver con la música, el ensayo, el encontrarnos. Cuando no podíamos encontrarnos directamente, lo hacíamos a través de videollamadas o de grabaciones a través del celu o la compu, pero siempre estuvimos tratando de mantenernos en actividad. Claro. Bien, entonces, ¿la propuesta es para cuándo, dónde, desde qué horario? Bien, la propuesta es para este domingo, domingo 17, a partir de las 19 horas. Nosotros vamos a estar en el Paseo Partida, un espacio precioso en el cual nos representamos todos los sancarlinos y que la verdad que se ha condicionado para cumplir con todas las medidas protocolares necesarias que obviamente en este tiempo son importantes de respetar y de mantener. Y la intención es justamente generar un espacio para que la gente pueda acercarse, disfrutar de un rato distinto. Para nosotros es algo raro y a la vez no debería hacerlo así, pero bueno, volver a encontrarse con público, te vuelvo a repetir, es fabuloso, la posibilidad de poder encontrarnos otra vez con la gente y de interactuar es hermosa, así que tenemos muchas ganas de tocar. Va a ser este domingo, a partir de las 19 horas, y bueno, junto con nosotros también va a haber otra banda, que es Señor Ox, que también va a compartir escenario con nosotros.